¿Qué es la roto enfadadora Magna 940.25 Cut? Acá en Espo Agro estamos haciendo el lanzamiento de lo que es la roto enfadadora Magna 940.25 Cut. Esta es una máquina que viene a completar lo que es la línea de roto enfadadora Magna con un novedoso sistema de rotor cutter que corta la fibra. La fibra tiene 25 cuchillas y corta la fibra entre 4 y 5 centímetros. Esto es ideal para lo que es el trabajo en una ración, más que nada lo que es ración de tambo y ración de feedlot donde le estamos dando de comer a un bovino, a una vaca, que requiere de lo que se conoce como fibra afectiva. Esta fibra afectiva es justamente de este largo, entonces nosotros estamos directamente en el proceso de conformación del rollo ya generando el ancho, digamos, largo de fibra efectiva que el animal va a necesitar al momento de tener que confeccionar la ración. Nosotros tenemos una alianza ya hace varios años con una empresa italiana de fabricación de roto enfadadoras, que es Mascar, en la cual nosotros hacemos la complementación acá en Argentina y damos todo lo que es servicio, bueno, obviamente de venta, post-venta y repuestos y venimos trabajando toda la línea de lo que son roto enfadadoras. Esta máquina, respecto a la anterior, es que tiene un sistema de cutter, digamos, con mayor cantidad de cuchillas. El modelo anterior tenía 15 cuchillas que corta la fibra a 7 centímetros y acá lo que estamos logrando es reducir el largo de corte buscando con el objetivo de llegar al animal con lo que yo mencionaba recién de la fibra afectiva.